Vale, vamos con información hoy de Chivas, hay noticias interesantes, todos los reflectores están con el tema del Mundial, la situación en Guadalajara está siendo interesante con el tema de Paunovic, que bueno, esta temporada lo ha tratado de romper, al menos con el tema de Chivas. Y es que el primer equipo de Chivas se está transformando de la mano del entrenador Belko Paunovic, quien aproximadamente ya tiene dos semanas de trabajo con el plantel rojiblanco, y ha comenzado a impregnar su idea de juego, por lo que los futbolistas continúan asimilándolo, pero presumiendo algunas de las ideas que el Servio ya está buscando en el equipo. Desde el comienzo de la gestión del nuevo pastor del rebaño sagrado, los jugadores han hecho mucho énfasis en el trabajo del cuerpo técnico, que se ha enfocado mucho en el tema del aspecto físico, por lo que se han realizado múltiples sesiones de trabajo para que los jugadores lleguen en una forma importante al arranque del torneo. Según ya medios compartidos por elementos de comunicación del equipo rojiblanco, el rendimiento de la escuadra de Guadalajara se caracterizó principalmente durante los primeros 60 minutos, fue la presión para recuperar rápidamente la pelota cuando la tenía el conjunto de Colima. Entonces, hay que recordar que en esta pretemporada, pues bueno, Pavlovich tiene la oportunidad de decidir qué jugadores entran en planes, qué jugadores son los principales para poder intentar atacar al equipo, cuáles son los jugadores que tienen un nivel de juego interesante. Y es que lo más destacado, sin lugar a duda, fue la forma en la que el rebaño empezó a jugar y goleando al equipo de Colima FC con un 7-0, que la verdad se vio muy determinante en este efecto. Ahora, ¿qué sigue para Chivas? Y es que el rebaño regresó este domingo a la ciudad de Guadalajara para tener un receso tras la semana de concentración y obviamente afinar detalles antes de su próximo amistoso el 1 de diciembre contra Necaxa, para después emprender el viaje a España para disputar el tema de los compromisos contra Getafe y Athletic de Bilbao el 8 y el 11 de diciembre. Así que se vienen partidos importantes para Chivas, mucha ilusión en el tema de modificaciones, mucha ilusión en el tema de la posible llegada de refuerzos. La realidad es que, bueno, se ha dicho mucho del tema de refuerzos en esa situación y básicamente han dicho que, bueno, se esperaría bastante que Pavlovich pudiera traer algún tipo de refuerzo interesante para la siguiente temporada. Pero pues mucho tema de nada, Fernando Hierro, que vamos a ver qué es lo que se acumula en esta cuestión. Entonces, vamos a ver qué es lo que suena bastante en el equipo. Se sabía que básicamente habría algún tipo de modificación en ese aspecto y, bueno, hoy la tarea principal del directivo es tratar de pensar en algún tipo de refuerzo para poder estructurar de una manera importante y de calidad. Así que, esta es la información que tenemos el día de hoy respecto al tema Chivas. También hay que recalcar mucho hoy de posibles salidas del equipo. Hay rumores por el tema Jojo Alvarado. Hay rumores por el tema Alexis Vega, que son, pues bueno, futbolistas con un nivel de juego importante, un nivel de juego interesante. Que por ahí ilusiona bastante para poder generar una buena idea de fútbol y una buena estructuración. Entonces, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si hay algún tipo de modificación, claro, y bueno, de ser lo mejor para el equipo en ese aspecto. Entonces, esta es la situación del día de hoy. Ya ustedes dejen aquí abajito en los comentarios qué piensan del tema, qué piensan de la situación y por el hecho de que, pues bueno, a ver qué ocurre. Entonces, por el tema Alexis Vega, pues, Vega suena bastante, ¿no? Vega suena bastante para poder emigrar a Europa, hay clubes que están interesados. Pero, por otro lado está el tema del Piojo. También, este, que bueno, ha sido interesante por allá que se habla del Ajax. Hay miles de situaciones para el equipo de Chivas. Se habla ya de las modificaciones que puede hacer Pavnovich. Pues se espera los resultados y desea lo mejor para el equipo. Así que, cuídense bastante, nos vemos en la próxima, que estén muy, muy, muy bien. Y hasta luego, chao, chao.